No, yo me doy cuenta, pues si la persona viene a mí, yo me doy cuenta porque yo tengo ese don también de mirar, gracias a Dios, gracias al supremo, yo me doy cuenta y le digo exactamente tú lo tienes aquí y tú lo tienes acá y esta persona te está haciendo velaciones porque quiere que vuelvas con él o porque vuelvas con ella o por mandar la suegra qué sé yo, la hermana, todas esas cosas se hacen, se hacen, sí se hacen, te estoy hablando que sí existe la maldad, sí lo hacen, sí, ¿cómo que no? Yo aquí he visto muchas cosas de esas, yo he visto muchas cosas y eso se detecta porque también una persona que anda como idiota, como ido y no esté centrado en su trabajo, en su matrimonio, en sus hijos, en su esposa, en su casa, esa gente, algo malo trae porque se le viene a mente, la mente se le es estudia, hay psicología, yo tengo mucha psicología y yo miro cuando una persona trae algo a la mente que no viene limpio de su mente a lo que viene, no puedo primero, yo mentalmente lo estoy, o sea, lo estoy limpiando, platicando él y yo mutuamente, lo estoy limpiando para después de que ya esté limpio, me entiende, me comprenda lo que yo le voy a decir, ¿sí me entiende? Porque si no, es mentira que le vas a ver, pero yo sí le veo lo que traen, yo le veo, digo, hay que curarte esto, hay que hacerte esto, hay que hacer que lo obres, porque brindar no se puede o vomitarlo, ¿sí? Y ya si es daño de espíritu, como dicen aquí ya te dejo el hueso el muerto, ¿no? Y ya decimos, no, espíritu es rebelde, son espíritu es rebelde, que hay gente que van que entierran en el panteón, que hay gente que agarran y que entierran, no sé en dónde, pero ¿para qué es eso? Yo lo sé, que aquí lo hacen. Mira, no saben, porque si la tierra del panteón se toma, no se puede tomar cualquier tierra de panteón para hacer daño a una persona, se tiene que tomar, para hacerle daño a una persona, la tierra del panteón se tiene que tomar de un matado, de a un ahorcado, o de a un asesinado, no que no saben, aquí hay gente que no sabe, aquí vienen, curanderos de aquí vienen a verme a mí, pero ¿cómo que tú tienes endulzado este hombre? Es que yo ya lo tengo sumamente endulzado, con que tú metas una fotografía en un poco de miel, eso es tenerlo endulzado, no madre, eso no, ni tú trabajas por lo limpio, ni este hombre trabaja por lo malo, ninguno de los otros trabajan por nada, ustedes son un par de sinvergüenzas los dos, exactamente, porque endulzado quiere tener un hombre endulzado, que te ame, que te quiera, que te respete, no es necesario hacer eso, no es necesario, mentalmente se hace todo, mental, mental, si me entiendes, que te ame, que te quiera, que te respete, que te valore, ese incienso aromático, tú lo puedes poner, como para la mala vibra, si me entendiste, para que se vayan de tu hogar, porque ya ves, aquí existen muchos los aluches, entonces ponen varita de incienso, de sándalo, que es que no les gusta a ellos, y ponen ese incienso de sultán, o el de sándalo, que es lo que a ellos no les gusta y se van de tu casa, porque a veces ellos son los que acarrian también mucho problema, aparte de la gente, si me entiendes, si el sándalo, o este el sultán, son buenos para que ellos se alejen, veladoras espirituales, es decir, llamamos nosotros, porque eso te aleja a las personas, les da luz, y se van a descansar, o agarran otro camino, si me entendiste, pero si existe, los espíritus existen, yo te reconozco a los grandes que les voy a platicar, que me sucedió en el pueblo, cuando murió mi esposo, es una cosa muy grande, esta mamá, con mi hija Sara, que se llama como yo, Gonzalo y el Gari, fuimos a rezarle santo rosario a su papá, pero ya era tanto, o sea, uno ama a su esposo, no el padre de sus hijos, pero era como una devoción, que yo iba, yo iba, yo iba, yo iba, que te lo juro, que démoslo, porque mis hijos lo oyeron, que se removió de la tumba, se removió, y nos quedamos, yo me quedé mirando, y ellos me quedaron mirando a mí, digo, terminemos y vámonos, porque el que no crea en el Espíritu, no cree en nadie, porque el Espíritu Santo, y lo escuché, y eso es tan verdad, como Diosito lindo, me está escuchando, no, yo le digo a todo el televidente, o la persona que nos esté mirando, que pues yo los puedo ayudar en toda situación que están, en toda amaliantada que hay, en toda esta cosa yo los puedo ayudar sin ningún interés, los ayudo, porque yo quiero ayudarlos, mucha gente me conoce, que vengan con mucha fe, porque yo los recibo con mucho amor, y que no duden en venir, que vengan. ¿A qué hora la pueden encontrar? Yo trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, menos domingo porque lo agarró para ir a la iglesia, ¿sí? Es lo que yo le digo a todo el televidente, como también le digo a ustedes, ustedes no duden, que la fe en Dios es muy grande, y yo amo a Dios con toda mi alma, más que a mis hijos, yo amo a Jesús, sagrado corazón de Jesús, más que a mis hijos, porque Él me ha dado todo. Llegó la noche, y están solos en casa, no te duermas, porque todo puede ocurrir, en tu casa hay cosas que no conoces. Es como frío. Bueno, pues muy agradable, como siempre, la plática con doña Sarita, ¿no? Nos comentaba que existía la magia blanca, la magia negra, e igual nos dijo algunas cosas de las que las personas eran víctimas muchas veces, ¿no? Como de la magia negra, y bueno, que ella los curaba de cierta forma, por ejemplo, mencionaba, ¿no?, que yo le pregunté, ¿no?, que se decía que mucha gente compraba tierra del cementerio, ¿no?, que iba para hacer su maldad, pero que dejaba monedas. Entonces, se dice, ¿no?, que cuando tú vas al cementerio y veas monedas, no las agarres, porque esas monedas son malavidas. O sea, fueron dejadas a cambio de que alguien se llevara esa porción de tierra para hacer alguna maldad. Pero ella nos mencionaba igual de que no es cualquier tipo de tierra de cualquier parte del cementerio, ¿no?, sino que es sobre la tierra que está en las tumbas de las personas que se han suicidado, que han asesinado o que terminaron trágicamente su muerte, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, ella nos comentaba que es de la ciudad de Alvarado, en Veracruz, pero la mayoría del tiempo ella ha vivido en Catemaco, donde ha aprendido algunas técnicas de la magia blanca. Y bueno, afortunadamente existe la magia blanca, que muchas de las personas que aquí viven en Cozumel practican este tipo de magia. Existe, desafortunadamente, la magia negra, que lo que busca es hacer daño a las demás personas. Mas, sin embargo, son pocas las personas, como ella nos comentaba, son pocas las personas que actualmente se dedican a utilizar ese tipo de magia negra, ¿no? La magia blanca, que viene siendo tipo de orientación, tipo de paz, que se le brinda a las personas que llegan con problemas a la consulta, si está un tipo de limpia por medio de, si tiene los chakras, ella sabe eso alrededor de Laura. Es eso lo que se enfoca en lo que es la magia blanca. La magia negra sabemos que trae consecuencias y que en algunos de los casos repercute en la persona que está haciendo o la está realizando. Es que al fin de cuentas, bueno, la persona que hace la maldad, yo digo que ella es la más perjudicada, porque, como dicen, todo lo que tú le deseas a alguien se te revierte, y el triple, entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo, bueno, que no olvidemos, el mal que tú le deseas a otra persona, se te va a regresar el doble. Pero bueno. Pues bueno, vamos a mandar algunos saludos a la gente que nos hace favor de escribirnos por el Facebook. Así es. Un saludo a Karina Cano, a Sugeidi Chávez, a Gaspar Zul, José Leonardo, así como Jimmy Canto. Así es igual para Rubik, Alex, Juan Vásquez, Jamie, Pilar Quiñones, muchos saludos, Gibran Cano Lorilla, igual un fuerte abrazo, Isabel Zip, a Eric, a Annie Obaldo, a David, a Rimeldi, y bueno, Pablo nos dice en el mar de saludos, qué bueno que estén reviviendo las historias y leyendas. Claro, y sobre todo que no hay que perderlas, que sobre todo que, como siempre decimos, van de generación en generación y no debemos dejar de pasar. Claro que sí, rescatarlas, ¿verdad? Y acuérdense de enviarnos sus mensajes al 987-103-3522 o a través de la página de internet, radiocoral, posumel.com. Así es, y bueno, también vamos a rifar ahorita nuestro libro de mitos y relatos de escalofrío, para que duerman escalofriante, ¿no? Y bueno, pues a la persona que nos habla en cabina y nos diga cómo se llamó la leyenda que se narró hace un momento. Antes de la entrevista, nuestra primera leyenda que pasamos. Así es. La segunda, ¿verdad? Muy facilita la pregunta, así que llámenos al 86-985-63 y uno se llevará este bonito libro. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte comercial. No le cambie que está en escalofrío. En un momento.